El nación, el alaño de alegría, los santos y santos y puras, y del gangue se oye el canto de la tuba. Nadie ataca, nadie escapa, a su inundación de amor, y a todo el mundo regala, que cosa, el dulce nombre del Señor. Nadie ataca, nadie escapa, a su inundación de amor, y a todo el mundo regala, que cosa, el dulce nombre del Señor. Nadie ataca, nadie escapa, a todo el mundo regala, que cosa, el dulce nombre del Señor. El nación, el alaño de alegría, los santos y puras, y el dulce nombre del Señor. Nadie ataca, nadie escapa, a todo el mundo regala, y a todo el mundo regala, que cosa, el dulce nombre del Señor. Nadie ataca, nadie escapa, a todo el mundo regala, que cosa, el dulce nombre del Señor. Nadie ataca, nadie escapa, a todo el mundo regala, que cosa, el dulce nombre del Señor. Nadie ataca, nadie escapa, a todo el mundo regala, que cosa, el dulce nombre del Señor. Nadie ataca, nadie escapa, a todo el mundo regala, que cosa, el dulce nombre del Señor. Nadie ataca, nadie escapa, a todo el mundo regala, que cosa, el dulce nombre del Señor. Eso es, vamos a hacer el taller de Salsa Yoga esta noche aquí. ¿Cómo están muchachos? Una huya, una huya para la orquesta. Una huya para la orquesta. Y la mano para arriba, mi gente. Eso es, Salsa Yoga. Vamos a cantar un mantra para la paz del mundo, hay mucha guerra en el mundo, mucha violencia. Pass mío, est spun Expert. Salsa Yoga, un chantíoc. Un mantra para las canadas brutos. O, chantíoc. O, chantíoc. Oh, chantíoc. O, chantioc. O, chantíoc. Todo el mundo girando, girando, girando en circulación, salsa yoga, esto es bueno para la cintura, para el estrés, para el nervio asiático, a los que trabajan en computación que andan mucho en metros, girando así, suavecito, así, suavecito, así, suavecito, así, suavecito, así, suavecito, así, suavecito, así, suavecito. Bueno muchachos, ahora vamos para la timba, pasamos a la segunda parte, donde uno se suelta y se relaja, a la timba, lo enciende. Bien, set. 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 Bien, set.